...pues hoy la mirada de nuestro mirador... ...la vamos a dirigir precisamente a la caleta... ...seguro que ustedes están pensando... ...que habría mil maneras de dirigir la mirada hacia la caleta... ...pues por lo monumental, por la playa... ...por los conjuntos arquitectónicos que tienen... ...entre las dos fortalezas militares... ...no, no, 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 no... ...si me lo permiten nosotros un día más... ...y gracias a la universidad... ...nos vamos a alcanzar... ...en sentido figurado las cangrejeras... ...y nos vamos a zambullir un poco... ...por la caleta para saber qué es lo que se ofrece por allí... ...bueno, para hablar de esto... ...seguro que lo hace mejor que yo el profesor Cervera... ...profesor, buenos días... ...hola, buenos días... ...habrá que ponerse las cangrejeras para saber... ...de lo que vamos a hablar, más o menos, ¿no?... ...habrá que ponerse las cangrejeras o los escarpines... ...depende de lo que a uno le guste más... ...exacto, porque es verdad... ...y ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión anterior... ...que la biodiversidad de la caleta... ...es probablemente de todos los atractivos que tiene la caleta... ...hasta hace poco ahora lo más desconocido... ...ya están ustedes empeñados en que no siga siendo así, ¿no?... ...hombre, ese es digamos el gran objetivo de nuestro proyecto... ...el mostrar el gran patrimonio natural... ...que se esconde en la caleta... ...y que desde luego... ...para la mayoría de los gaditanos... ...yo creo que es desconocido o era desconocido, ¿no?... ...exacto, desde luego los comparsistas van a tener... ...muchas más especies... ...desde luego las que dedicarle coplas y así lo quisieran, ¿eh?... ...el año que viene los comparsistas... ...los de la chirigota de la maldición de la Lapa Negra... ...pues a lo mejor podrían hacer algo. Bueno, profesor Cervera, para el que no esté familiarizado... ...exactamente con esto, vamos a empezar por el principio... ...que es el proyecto BioCaleta. Ah, el proyecto BioCaleta, que en realidad su nombre... ...y lo digo porque los de la Fundación Biodiversidad... ...que son los que han financiado este proyecto... ...me recalcaron mucho que dijera el nombre oficial... ...el proyecto BioCaleta es un acrónimo para poder... ...para andar por casa y para poder manejarnos bien... ...es la caleta e intermareales rocosos asociados... ...una ventana permanente al conocimiento de la biodiversidad marina. Entonces, en el título es donde realmente uno puede ver... ...cuál es el objetivo, es mostrar a partir de la caleta... ...un ejemplo, una ventana, abrir una ventana permanente... ...al conocimiento de la biodiversidad marina. Pues nosotros inmediatamente vamos a abrir aquí una ventana... ...a la biodiversidad y vamos a enseñar algunas de las... ...han estado ustedes investigando... ...qué es lo que tenemos nosotros en la caleta... ...y han investigado hasta 294 especies animales... ...tanto tenemos por aquí. Y más, y más, ten en cuenta que el proyecto realmente... ...ha sido un año y aunque parezca que hemos hecho... ...y es cierto que se ha hecho un gran esfuerzo... ...pero si este esfuerzo lo pudiéramos mantener... ...varios años, yo garantizo que hubiésemos... ...se encontrarían muchas más especies. Me parece ya una barbaridad, además estamos considerando... ...cuando hablamos del entorno de la caleta... ...prácticamente estamos hablando entre las dos fortalezas... ...y un poco más, entre el castillo de San Sebastián... Sí, las dos plataformas rocosas. Exacto. Las dos plataformas rocosas que es donde se sustentan... ...las dos fortalezas. Bueno, y este trabajo tan minucioso... ...¿cómo se hace exactamente, profesor? Hombre, este trabajo tan minucioso... ...en principio se hace teniendo un equipo de personas... ...y investigador muy entregados a la causa... ...y que han puesto toda la carne en el asador... ...y evidentemente gente que... ...unos tienen su especialidad en unos grupos... ...otros tienen especialidad en otros grupos... ...en unos temas, en otros temas... ...entonces lo bueno ha sido esa integración... ...de las capacidades de todos los integrantes del grupo. Pero ojo, para sacar precisamente conclusiones... ...sobre todo las especies que han recogido... ...analizarlas, catalogarlas y demás... ...estos han tenido que poner, como decíamos... ...los escarpinos, las cangrejeras... ...e ir manualmente cogiendo... Básicamente hemos ido, prácticamente hemos ido... ...todos los meses, salvo aquellos meses... ...claro, tenemos que escoger... ...como era en la zona intermarial... ...tenemos que ceñirnos a los días... ...o a los periodos de marea... ...lo suficientemente buenas... ...como para poder tener tiempo y margen... ...para ir a muestrear... ...y una vez teniendo eso... ...pues, y si la climatología... ...no nos lo impide... ...como sucedió al principio del proyecto... ...con los temporales del año pasado... ...que entonces nos han obligado a retrasar... ...tres meses la finalización del proyecto... ...pues entonces, haciendo eso... ...prácticamente hemos ido todos los meses a muestrear... ...a muestrear... ...dos o tres días. Estaba viendo yo, de las 294 especies... ...es más o menos el resultado... ...el esperado, el que ustedes esperaban... ...o iban con alguna expectativa de decir... ...bueno, vamos a ver lo que nos encontramos... ...porque ya desde luego... ...ustedes han hecho estudios previos... ...y más o menos... ...buena parte de lo que han encontrado... ...esperaban encontrarlo, ¿no? Sí, pero yo esperaba... ...realmente a mí no me ha sorprendido... ...de hecho, estoy convencido al 100%... ...que hay más especies... ...hay más especies... ...de hecho, hay una serie de muestras... ...que tenemos todavía... ...que no hemos llegado todavía a identificar... ...estamos pendientes de enviar y de contactar... ...con compañeros expertos en determinados grupos... ...porque hay algunos grupos en donde realmente... ...o eres un experto... ...o es muy difícil el poder identificarlo... ...entonces esto probablemente... ...haga que la lista se amplíe más... ...y además vuelvo a decir... ...esto ha sido un año... ...probablemente si tuviéramos más tiempo... ...y más financiación... ...probablemente alcanzaríamos resultados... ...todavía más grandes, ¿no? Bueno, los resultados no son nada... ...nada diseñable en cualquier caso... ...porque más allá de las casi 300 especies... ...que estábamos diciendo... ...hay novedades... ...sí, hay novedades de distintos niveles... ...de distintos niveles... ...si empezamos por un nivel más básico... ...podríamos decir que hemos encontrado especies... ...que son nuevas... ...que se han encontrado por primera vez... ...para el litoral gaditano... ...o sea, para la fauna marina... ...del litoral gaditano... ...pero también hay otras... ...que son nuevas para el litoral andaluz... ...o el litoral ibérico... ...y también, claro, que es lo que llama más... ...a lo mejor la atención... ...especies nuevas para la ciencia. Eso dice uno, oye, pero todavía... ...¿se están descubriendo nuevas especies... ...que no existían? Que no se conocían, no que no existían... ...que no se conocían. Que no se conocían, que no conocíamos. Sí, ayer precisamente... ...me estaba haciendo también otra entrevista... ...con otro medio... ...y me hacían la misma pregunta... ...es decir, la gente se sorprende... ...que todavía haya especies nuevas por descubrir... ...en nuestro entorno, en el entorno europeo, digamos, ¿no? ...parece como si eso quedara solo para... ...pues para las zonas tropicales y tal... ...entonces eso no es así... ...no es así porque, digamos... ...entre otras cosas, porque el medio marino... ...no es nuestro medio natural... ...y ya, per se, implica unas dificultades... ...a la hora de ir a muestrear. Hay mucho más esfuerzo en el muestreo... ...en el medio terrestre y dulce acuícola... ...que en el marino. Pero además, es muy importante decir que... ...gran parte del esfuerzo en los estudios de biodiversidad... ...se centran en grupos muy concretos... ...como son, por ejemplo, los mamíferos, las aves... ...o siempre en grupos en donde el hombre... ...puede tener un beneficio directo. El resto de los grupos... ...no interesan... ...pues no interesan... ...o interesan muy poco... ...entonces, esa falta de estudio... ...hace que cuando alguien se mete en un sitio... ...que no ha sido explorado... ...o que ha sido poco explorado... ...pues puedas encontrar sorpresas... ...y además una cosa que es muy importante... ...el litoral andaluz... ...el litoral andaluz, tanto a nivel terrestre... ...pero sobre todo a nivel marino... ...es el más biodiverso de toda Europa... ...es el más biodiverso de toda Europa... ...entonces, descubrir una especie nueva... ...en las Islas Británicas... ...o en las costas danesas... ...es más complicado... ...puede ocurrir... ...de hecho ha ocurrido recientemente... ...pero el que ocurra aquí... ...en el sur de la Península Ibérica... ...que estamos a caballo entre África, Europa... ...Atlántico, Mediterráneo... ...nosotros estamos aquí en un sitio de biodiversidad... ...muy alta, diversidad marina muy alta... ...entonces bueno pues... ...y además estamos hablando de animales muy pequeñitos. A ver profesor, vamos a intentarnos hacernos... ...la composición del lugar más o menos... ...cómo se ha trabajado en esto... ...para los que no lo hemos puesto... ...ni en sentido figurado los escarpines... ...han ido ustedes allí... ...han ido tomando muestras de distintas especies... ...se las llevan y eso cómo se analiza... ...porque eso tendrán después que... ...mirarlo con una serie de catálogos, archivos y tal... ...pero claro estamos pensando... ...que nosotros sabríamos distinguir entre un puma y un gato... ...pero es que cuando están hablando a lo mejor de algas... ...o de ciertas especies marinas... ...la verdad que... ...cómo se hace. Bueno pues... ...nosotros como digo hemos ido todos los... ...casi prácticamente todos los meses... ...los integrantes que se han dedicado a algas... ...y los que nos hemos dedicado a fauna... ...y entonces cada uno en el mismo laboratorio... ...del departamento... ...porque aquí quiero hacer un inciso... ...y es que la idea inicial... ...era de poder haber aprovechado el Labimar... ...el famoso Labimar... ...pero el problema de que hemos tenido... ...el problema que no ha tenido... ...Labimar clausurado... ...clausurado... ...entonces hemos tenido que cambiar... ...muchas o algunas de las ideas que teníamos... ...y entonces las muestras nos las llevábamos a la facultad... ...en el campus de Puerto Real... ...y en nuestros laboratorios... ...bueno pues... ...el profesor Hernández... ...Egnacio Hernández... ...que no ha podido venir... ...él lideraba el tema del estudio... ...del análisis de las muestras de flora... ...la fauna... ...pues nosotros no lo llevábamos... ...y lo que procurábamos... ...éramos llevarnos los animales vivos... ...en digamos contenedores... ...o en digamos recipientes con agua... ...y con aireadores... ...para que esos animales llegaran vivos al laboratorio... ...y luego allí todos han sido fotografiados... ...e incluso en algunos casos filmados... ...junto con, le poníamos una etiquetita... ...para poder de luego tener digamos... ...bien referenciado cada uno de esos ejemplares... ...una vez que ya habíamos tomado todos los datos en vivo... ...esos animales pues eran conservados en etanol... ...fundamentalmente... ...y por qué en etanol... ...para poder luego... ...caso que fuera necesario... ...poder extraer el ADN... ...y poder secuenciar... ...para poder comparar... ...si eso está en bases de datos, etcétera, etcétera... ...eso digamos es una previsión para el futuro. Es un trabajo increíble... ...es un trabajo de chino... ...que se podría decir... ...bueno, realmente los días de... ...los días que se iba a muestrear... ...luego el zafarrancho de combate continuaba... ...no eran sólo las tres horas en la caleta... ...sino después en el laboratorio... ...y eso se acababa... ...cuando se acababa... ...unas veces hemos acabado antes... ...otras veces hemos acabado después... ...que por cierto, abro un paréntesis... ...decíamos que el Abimar estaba clausurado precisamente... ...por las inclemencias del tiempo... ...que lo hicieron inaccesible... ...porque se encuentra en los laboratorios... ...allí en el Castillo de San Sebastián... ...entonces se ha reparado el acceso... ...hasta el Castillo de San Sebastián... ...pero el Castillo de San Sebastián... ...sigue cerrado... ...pendiente, bueno, pues de reparaciones... ...que no le competen a la universidad... ...y como no le competen a la universidad... ...pues no podemos acceder. Bueno, profesor Cervera... ...y el que se hayan descubierto... ...diez nuevas especies... ...¿qué representa para el mundo científico... ...y para la Universidad de Cádiz? Hombre, para el mundo científico... ...el hecho de descubrir siempre nuevas especies... ...lo que significa es un incremento... ...un, digamos, del conocimiento... ...del acervo... ...y, evidentemente... ...en el entorno nuestro... ...el hecho de que se describan especies nuevas... ...lo que pone en valor es, aún más si cabe... ...el nivel de biodiversidad que tenemos... ...es decir, nosotros nos hemos encontrado... ...y hemos hecho algunas grabaciones y hemos hablado... Si me lo permite, profesor, le interrumpo un segundo... ...porque vamos, según está hablando... ...a intentar ver el mapa, más o menos de la zona... ...que han peinado de la caleta... ...para que nos hagamos una composición también... ...de lugar, de por dónde han estado ustedes trabajando... ...para analizar estas, como hemos dicho... ...casi 300 especies... ...y descubrir esa, ahí lo estamos viendo... ...este el entorno de la caleta al que nos referimos, ¿no? Sí, sí... ...entonces nosotros fundamentalmente... ...donde hemos estado trabajando es en las dos... ...esas zonas que son las plataformas... ...las plataformas rocosas... ...entonces hemos estado recorriendo prácticamente... ...todos los espacios... ...quizás un poco menos en la zona más externa de aquí... ...de la plataforma del castillo de San Sebastián... ...porque claro, para llegar allí... ...tienes que tener mareas realmente muy buenas... ...y luego también hay que tener en cuenta... ...que tú llegas allí... ...te emparanoia o te ilusiona con lo que estás viendo... ...pero tienes que ver que la marea igual que baja... ...sube... ...y entonces te tienes que retirar... ...a tus cuarteles de invierno... ...pero básicamente hemos muestrado... ...quizás la zona que menos hemos muestrado... ...ha sido la zona externa... ...de la plataforma... ...lo que está ya más pegado a la entrada de la caleta... ...pero por el exterior, no por el interior... ...lo que diríamos en el margen inferior derecho... ...a la zona que estamos viendo... ...con el sombrero ese azul por ahí abajo, exacto... ...por ahí es donde hemos estado menos... ...que se sitúan ustedes... ...lo que estamos viendo abajo sería el castillo de San Sebastián... ...lo que veríamos por arriba... ...y allí en la esquina estamos viendo... ...el castillo de Santa Catalina... ...de Santa Catalina, sí... ...bueno y tanto lo que decía al principio... ...no me deja de sorprender que tengamos tantísimas especies... ...que no conocíamos aquí... ...digo al público en general... ...yo hace ya unos años que me pidieron que diera una charla... ...sobre la fauna de la caleta... ...pues acuñé como una frase o un dicho... ...dice la biodiversidad de la caleta... ...es mucho más que marisco, pescaíto y gaviota... ...y ahí está la demostración es esa... ...entonces muchas veces cuando hablamos con gente... ...que lleva muchos años la caleta... ...y que marisca o que pesca... ...o que está todo el día allí... ...que te conocen el terreno... ...nosotros los hemos grabado... ...porque les hemos preguntado justo para el proyecto... ...para unos audiovisuales... ...esto está muy mal, esto está deteriorado... ...esto está fatal, aquí ya no se coge nada... ...entonces, pero siempre cuando te está hablando... ...te está hablando de organismos... ...pa comer, lo demás no... ...lo demás no cuenta, es como si no existiera... ...entonces, centrarnos y considerar la biodiversidad marina... ...solamente en realmente muy pocas especies... ...que son las que son explotadas... ...pues digamos es un poco minimizar... ...lo que en realidad es la biodiversidad marina... ...entonces, también nosotros lo que queríamos era... ...poner un poco una... ...poner una vela de... ...cómo decir... ...que todo no está tan mal... ...eh... ...entonces, como todo no está tan mal... ...lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos... ...para conservar... ...es decir, no está todo arrasado... ...evidentemente hay impacto... ...y nosotros hemos visto allí... ...cosas... ...que son claramente muestras de... ...de actividades ilegales... ...eh... ...pero... ...no está... ...arrasado, arrasado... ...desde dice... ...mi es que no encuentro nada... ...la demostración la tienes ahí, ¿no? Estaba viendo que también este trabajo... ...yo creo que se va a ver reflejado también... ...en una suerte de guía o algún tipo de... ...algún tipo de... ...de cuaderno para... ...para los no iniciados incluso, ¿no? Efectivamente, eso era uno de los objetivos... ...uno de los productos que nos comprometimos... ...con la Fundación Biodiversidad a sacar... ...y son una especie como un cuadernillo... ...unas guías, unas fichas... ...con, no todas las especies de la caleta... ...pero sí especies frecuentes... ...que te puedes encontrar... ...entonces, la idea... ...la idea es que... ...paulatinamente ir incrementando... ...el número de fichas... ...de tal manera que... ...cuando se organizan las actividades... ...de cara a institutos, a colegios... ...a la sociedad en general... ...pues en el laboratorio... ...además de poder observar... ...material vivo... ...pues puedan, digamos... ...tener allí una guía... ...y puedan verlo detenidamente... ...con una información mínima... ...de en qué consisten esos organismos. Que me imagino yo, profesor... ...que para las próximas visitas... ...como decía, de los institutos... ...que hacen... ...una vez que recuperemos la BIMAR... ...esperemos que pronto... ...eso estará disponible... ...efectivamente, estará esto disponible... ...que es una manera también, me imagino... ...que es también uno de sus objetivos... ...de seguir reclutando aquí cantera, ¿no? Hombre, eso siempre está bien... ...evidentemente, la Universidad de Cádiz... ...pues no solamente, bueno... ...con este tipo de... ...con este proyecto... ...sino con otras muchas actividades... ...tipo la noche... ...la noche de los investigadores... ...las ferias del mar... ...la BIMAR va al cole... ...o el cole va a la BIMAR... ...en el fondo, aparte de dar... ...digamos, de dar un servicio... ...a la sociedad... ...pues evidentemente eso... ...es poner la semillita... ...y alguien, pues... ...eso va funcionando en cualquier caso... ...me consta, ¿eh? Yo creo que sí, que funciona... Va calando, nunca mejor dicho... ...y cada día son más los investigadores... ...que se están animando precisamente... ...a seguir los pasos que están llevando... ...con este proyecto de Biocaleta... ...que el proyecto de Biocaleta termina aquí... ...o esto tiene vocación de continuidad... ...el proyecto de Biocaleta... ...oficialmente ha acabado el 31 de marzo... ...vale... ...luego, lo que tiene vocación... ...es seguir trabajando en la caleta... ...o bien... ...no sabemos... ...eso tenemos que verlo... ...si pediremos alguna... ...de nuevo otra subvención... ...a la Fundación Biodiversidad... ...o a través de otro tipo de proyectos... ...pero sí, evidentemente... ...si seguiremos trabajando en la caleta... ...aquí queda mucho por investigar... ...aquí queda mucho por investigar... ...aunque nos parezca increíble... ...que pensemos desde el desconocimiento... ...que estaba ya todo controlado y catalogado... ...no, no, aquí siguen, como decimos... ...apareciendo 10 especies... ...que por cierto, de las 10 especies... ...hay alguna notable que destacar... ...vamos a ver... ...de las 10 especies... ...hay ya una que está publicada... ...es decir, en una revista científica... ...y esa que está publicada... ...es la tercera especie del género... ...que se conoce en el mundo... ...es decir, las dos anteriores que se conocían... ...eran especies del Pacífico... ...no había representación de ese género... ...de ese, digamos, los organismos se van... ...clasificando en primeros grupos grandes... ...y luego subgrupos, ¿vale?... ...pues, digamos, la unidad superior... ...a lo que denominamos especies son los géneros... ...los géneros se agrupan, las especies se agrupan en géneros... ...bueno, pues de ese género solamente había... ...se conocían dos especies en el mundo... ...la tercera, que se ha conocido... ...ha sido aquí, esta de la caleta... ...y además, es la primera vez que había representantes del género... ...en todo el Atlántico... ...o sea que, son géneros pequeños... ...y bueno, pues el hecho de haberlos encontrado aquí... ...bueno, pues amplía el grado de distribución... ...de la presencia de ese género en todo el mundo notablemente... ...y luego tenemos, por ejemplo, otras especies... ...que también son representantes de géneros pequeñitos... ...que tampoco estaban censados... ...o catalogados a nivel europeo... ...luego tenemos, por ejemplo, algunas especies... ...que creíamos que era una especie ya, digamos, que se conocía... ...con lo cual hubiese sido, pues una cita nueva... ...para la caleta, por ejemplo... ...y cuando hemos ido a estudiarla... ...precisamente con las técnicas moleculares... ...nos hemos dado cuenta que son dos especies... ...y que no son las especies que pensábamos nosotros... ...sino que son dos especies desconocidas... ...lo que pasa que el aspecto externo es muy similar... ...y entonces, pues las teníamos bajo un nombre... ...que en realidad no es ese... ...y tendremos que ponerle un nombre... ...todavía no hemos pensado que el nombre ponerle... ...ya caerá al nombre ese. Exacto, pues ya ven ustedes que la caleta... ...nos deja de sorprender también... ...desde el punto de vista de la biodiversidad... ...lo diremos precisamente para que la Fundación Biodiversidad... ...no se nos enfade, viene al contrario... ...la caleta e intermariales rocosos asociados... ...una ventana permanente al conocimiento de la biodiversidad... ...marina para los amigos biocaleta. Ese ha sido el proyecto que acaban de terminar... ...y por el que yo le felicito a usted profesor Cervera... ...a profesor Hernández y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Y nada, esperemos que haya un biocaleta 2. Esperemos, esperemos que pueda haber un biocaleta 2. Que así sea, aquí estar con el luego pendiente... ...y animando para que tal ocurra. Profesor Cervera, ha sido como siempre un placer. Muchísimas gracias. Felicidades por las investigaciones. Gracias a vosotros. A ustedes que les digo, que hacemos ahora una pequeñísima pausa... ...y a vuelta de publicidad, ya sabéis que seguimos aquí... ...en El Mirador de Onda Cadía, hasta ahora. ¡Gracias! Gracias por ver el video.